Hoy te presento la receta de ceviche de camarón con pescado, espero te guste. Comenzamos. Antes que nada, déjame decirte que este ceviche es al estilo mexicano, particularmente de la zona costera del Pacífico, así que muchas de estas formas de preparar varían de región en región. En lo personal a mí me gusta mezclar camarón con pescado. Así que para esta receta vamos a cortar en trocitos nuestro camarón cocido. Y lo vamos a ir poniendo en un recipiente por separado. Vamos a tomar nuestros chiles y los vamos a desvenar. Ahora, si te fijas, yo no incluí cantidad en los ingredientes porque, por supuesto, que aquí va variando de gusto a gusto. A mí en lo particular me gusta incluir tres chiles serranos y desvenarlos para que solamente agarre ese picocito que andamos buscando. No tiene que sobresalir el sabor del chile para que incluso lo puedas disfrutar. Y lo vamos a incorporar también al mismo recipiente donde ya tenemos además el pescado molido. La cebolla finamente picada juega un rol muy importante en este ceviche. Agrega de un cuarto de cebolla a la cebolla entera. Es en realidad a tu gusto. Vas a agregar el jugo de tres a cuatro limones sobre la mezcla que acabas de poner en tu recipiente. La idea de poner primero estos ingredientes es para que el limón haga el trabajo de extraer los jugos y los combine. Este tip es muy agradable ya que la cebolla no pierde su sabor, al contrario, lo maximiza. Vas a hacer una mezcla ligera. Lo vas a cubrir con aluminio y lo vas a dejar reposar en tu refrigerador. Mientras tanto, vamos a pelar un pepino y lo vamos a cortar finamente. Platícame si a ti también te enseñaron este tip de, supuestamente, extrae cualquier tipo de amargura que contenga el pepino. Pero funciona. Y entonces vamos a poner estos ingredientes bien picaditos en un recipiente aparte. Una vez más, yo te sugiero que sean tres tomates para que equivalga la cantidad de camarón con el pezcado que estamos haciendo. El cilantro que no puede faltar bien picadito y también igual. Más o menos de medio mazo a tres cuartos de mazo. Y entonces ya tenemos todos los ingredientes listos para tenerlos todos juntos. A mí en lo personal me gusta ir haciendo capas y entonces poder todos los ingredientes revolverlos. Porque de eso se trata, de que los ingredientes se mezclan. Por último agrega de tres a cuatro cucharadas de aceite de oliva. Sal y pimienta y sigue mezclando. Refrigera un buen rato más y ya estará listo para saborear este delicioso ceviche. Muy fresco además. También dependiendo de la región, lo comemos con tostada, con galleta salada, con mayonesa sin mayonesa y por supuesto con unas ricas rodajas de aguacate. ¡Buen provecho!